La hora 3.48, tercera carrera, 1.200 metros. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Beer Beauty arranca última, Infinity Bubble y punto crucial. Están luchando la delantera en los primeros 150 metros. Infinity Bubble domina, despegando tres cuartos de cuerpo al pasar los 1.000 metros afuera. En el segundo, un cuerpo ha quedado punto crucial a dos. En el tercero, viene mejorando en la baranda cultivadora. Unos tres cuerpos y medio más atrás, Beer Beauty se acomoda cuarta. Última ha quedado de Valentina. Están entrando en los 750, Infinity Bubble domina por tres cuartos de cuerpo. Viene mejorando junto a la baranda interior. La número 1, Cultivadora, está igualando y pasa a la delantera. Cuando restan 600 para el final, Cultivadora está al frente, despega cuerpo y medio. En el segundo, se coloca ahora punto crucial. Infinity Bubble a un cuerpo, queda tercera. A 13 en el cuarto, está corriendo Beer Beauty, seguida desde Valentina. Viene atacando afuera, punto crucial contra Cultivadora. Cuando terminan de girar la curva y entran a la recta final. Cultivadora domina por un cuerpo, ataca punto crucial afuera. Y en la baranda, viene presentándose fuerte de Valentina. A 200 metros para el final, Cultivadora está cediendo punto crucial. A la parte de afuera, la desplaza, está pasando al frente. En el segundo, se coloca de Valentina. El espacio es pequeño para de Valentina. Afrente está punto crucial, gana por un cuerpo. Segunda de Valentina con muchas dificultades en los últimos metros. El tercero luchado entre Cultivadora y Beer Beauty, última Infinity Bubble. Dianos que están en la parte de al Video Ultimate dorando. Del tercero lucha El tercero lucha es una medida. ¡No lucha, está acuando al chains, una crisis quebsiniene baida!